Hoy vengo por la cosita que me prometiste anoche Si llegue muy tempranito por favor no me reproches Estoy muy desesperado por mirar esa cosita Esa cosita famosa que me tienes guardadita Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Pensando en esa cosita se me fue toda la noche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Pensando en esa cosita se me fue toda la noche Dame esa cosita mamacita Esa cosita famosa creo que me volverá loco Quiero pensar en ella pues ya me patina el coco Espero que ahora me cumpla lo que ayer me prometiste No digas que me mentiste porque me pondré muy triste Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Pensando en esa cosita se me fue toda la noche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Pensando en esa cosita se me fue toda la noche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Pensando en esa cosita se me fue toda la noche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Pensando en esa cosita se me fue toda la noche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Hoy vengo muy desvelado pues casi no dormí anoche Hoy vengo 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 desvelado pues casi no dormí anoche Gracias por ver el video.